Voy a la casa de Tudor y me dice que él no sabía quién le había mandado el audio, que no tenía ni idea y me muestra un WhatsApp de Cajigao. Y ese WhatsApp decía, yo la única exigencia que hice fue que me dieran 10 minutos y que en el panel estuviera Guarelo, Tudor y Bocellur. Y ahí, o sea, Cajigao también armó el panel. Yo vi ese WhatsApp. Que ese WhatsApp sea verdad o no, no tengo idea. Que él haya hecho esa exigencia a la radio de verdad, no tengo idea. Pero lo que sí es cierto es que él pidió el panel justo que tuvo ese día, que tuvo a Tudor totalmente a su favor y a Bocellur, que perfectamente pudo haber dicho, perdón Francis, sí había GPS, al menos pudo haberle desmentido una. Me había llamado a Bocellur el día sábado, el domingo, me dijo él no sabía, qué sé yo, se disculpó. Es lo mismo.